La pelota la tiene a Hernández, Hernández que viene jugando la pelota más atrás para Barane. Barane que va a cruzar la mitad de la cancha, levanta la cabeza, la viene jugando por este sector de la cancha para Cundé. Cundé que tira otra vez para la trepada de Conaté. Conaté que la va tirando contra la raya por aquel sector allí, aparecía Bofana. Viene pisando la pelota, domina, toca más atrás, toquetea el equipo francés. Viene jugando para Barane, todo en terreno marroquí. Un cajo, una línea, cinco en el fondo. Pasó Griezmann, se mete en el área, está el primero, Griezmann, está el primero. ¿Quién le da? Balliru, rebotó. La delante. Gol. Gol. De Francia. Ha aparecido Teo Hernández. No había mucha fortaleza, le harán caso algún día. Cinco minutos del primer tiempo. Francia. Será el rival de Argentina, Hernández. Uno a cero para el B. Arrancó jugando el equipo marroquí con la tenencia de la pelota, Francia lo esperaba. Francia sabía que había que tener paciencia y la paciencia la tuvo para, cuando recuperó la pelota, tocarla, abanicarse. Logró Griezmann poder zafar de una marca del equipo marroquí. Los dejó mal parados. La pelota rebotó adentro del área. Salió para Teo Hernández que definió y puso el uno a cero tempranito en el partido. Francia saca la ventaja para buscar ser el finalista con Argentina. Barán tomó la pelota en sector defensivo de Francia. Metió un pase punzante por el medio para Griezmann que inteligentemente había quedado con una defensa que había quedado muy en línea del conjunto de Marruecos para aprontar la carrera y a llegar hasta el fondo por derecha y meter el pase atrás. Le quedó a Giroud, pateó al arco, hubo un rebote, salió a la izquierda y llegó ese futbolista que es lateral pero convertido en puntero. Hernández, el número 22, vestido con casaca para el gol, con toque de zurda, atlético, acrobático, hacia adelante, decretar la partida de la escola. Gana Francia. Me hace acordar a la semifinal pasada, ¿no? Entre Argentina en el partido de ayer. ¿Sabes por qué? Porque le da la pelota el equipo de Francia al rival y el rival no sabe lo que hacer. Lo ataca de contra. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Con este resultado parcial, el día sábado del partido por el tercer y cuarto puesto va a ser entre Croacia y Marruecos a las 12 horas. Mientras que la gran final de este Mundial de Qatar 2022 será entre Argentina y Francia a 12 horas el día domingo. 9.59. Bueno, se viene Francia, así aparece, baila para el lado, baila para el otro, la pide Turán, viene para Turán dentro del área, descarga atrás. La tiene Mbappé, 1, 2, 3, hágalo, tire, gol. 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 Golomani, el que recién ingresó. Hizo un rush. Dijo, no podía ser menos Lío Messi ayer. Este también enganchó dentro del área, 1, 2, 3, le limpió la cancha, le dijo Tomay Acelo, el recién ingresado frío, pero lo tocó en el área chica, Colomani, para marcar en 34 minutos del segundo tiempo, el pasaje de Francia a la final, Francia 2, Marruecos 0. Francia se enchufó un minuto y medio, dos minutos, Mbappé hizo de las suyas adentro del área, se divirtió con la pelota, y el hombre que recién había entrado, el colo, para decirlo de alguna manera cariñosa, mandó la pelota a Guarrar, la primera que toca y es gol para meterlo en la final a Francia. Están destinados para estar en el marcador, 30 segundos en el campo de juego, el futbolista Colomani, la verdad, tomó un rebote, que eso fue en una linda jugada de Francia articulada, con varios toques sucesivos por izquierda, el ingreso de Mbappé al área, que hizo dos divines, pero terminó rematando, del remate sale la pelota rebotada hacia la derecha, llegó Colomani por la derecha, aparición fantamal para con toque corto vencer al guardameta. Gana Francia 2 a 0, un resultado amplio para lo que se ha visto en este partido, en una Francia que cuando llega es punzante, y un equipo de Marruecos que llega mucho, pero es inocuo cuando tiene que concretar. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Con este resultado el día sábado tendremos el partido entre Coroás y Marruecos, 12 horas por el tercer y cuarto puesto, mientras que el día domingo la gran final entre Argentina y Francia, 12 horas también.